hola que tal todos aquí soy yo de nuevo puticron y esta vez con la video review de transformers es decir toys knockoff voyager glass de dark of the moon iron height es una réplica de la versión original de la película de dark of the moon si es una réplica visualmente si tiene muy buena apariencia está bonito brilla tiene los ventanas traslúcidas el arma los colores de las de los faros tanto como los enaranjados como los plateados ahí tiene el el logo que dice w de pero también parece que dice en mu o algo así este sí en apariencia si se ve muy bien y pues en cuanto a detalles pequeños pues tiene esto que no se puede ensamblar todo bien pero pues el original también lo tiene así que no no se lo vamos a hacer de pedo esto también el original pues no queda muy bien ensamblado y pues sí a pesar de que es una réplica exacta tiene todas las articulaciones no tiene nada simplificado a diferencia del original pues las partes como que no están muy bien moldeadas y no encajan del todo bien no estoy contando estas porque estás al original también las tiene si no me refiero como aquí se zafa muy fácil y el original pues no se está fácil de fácil y pues ya veremos otras el tamaño es el mismo que el del original no hay diferencias el arma funciona bien me sorprende porque casi siempre estas armas de resorte no vale ya valió ya sea todo esto pues funciona más o menos bien es un mech tech pirata que se funciona este podemos ver que es una réplica en todo en los colores la pintura el dorado aquí y las llantas grises y pues la transformación pues viene siendo la misma no hay mucho énfasis que hacer no hay demasiado no hay mucha cosa no hay mucha cosa que muchas veces Me refiero al Iron Head de Dark of the Moon, me gusta mucho. Lo que no me gusta es la parte de arriba, los brazos. Sus brazos están muy atrapados. Su cabeza también está muy atrapada entre los paneles del pecho y todo eso. Es una figura muy atrapada en sí misma. Muy introvertido. Aparte de eso de que no me gusta cómo queda la configuración, la verdad también se me dificulta mucho transformar todo esto. A veces yo creo que a todos les pasa que se acaba zafando una pieza. Ah, ya pensé que ya se había caído. ¿Qué pasa es que ya lo puse al revés? A mí casi siempre se me caen esas piecitas, las de la defensa. Y también se me cae esta. Hasta ahorita parece que todo ha salido bien. No me refiero a esta figura exactamente, sino a la original. A causa de la transformación tan rara. También tengo la original, pero este ahorita no la quiero mostrar porque ya le hice unas chucherías de custom. Casi nada más estaba esperando que me llegara la knockoff. Y de hecho la knockoff es la que voy a dejar como iron height y la original es la que voy a usar como custom. Porque como es más firme, va a lidiar mejor con las modificaciones. Que este, que está más blandito. Ya casi, ya casi acabamos. Y pues ya ahí lo tenemos a nuestro iron height knockoff. Pues ahí está. Articulaciones, pues son las mismas. Las del fémur. También tiene el ratchet que hace que las piernas se vayan atorando. Muy bien. Hacia los lados, pues ya no las tiene. Pero tampoco la original. Rodillas, pues tienen la articulación doble. Una aquí. Y otra aquí. Los talones, muy buenos. Entonces ya si tu iron height se puede parar así. Y no así, como retrasado mental. Este, bueno ya lo notaron. Esta parte no ensambla para nada. Nada, da, da. Sí, no ensambla para nada. No sé. Ahí tienes que estar haciendo balance para que no se te abra. Pero pues ya las demás articulaciones, pues sí están suavecitas respecto a la original. Pero pues, sí, sí aceptan. Sí, se sostienen a sí mismas. Sostienen a la figura. Y pues eso es aceptable. No reemplaza lo original. Este solo es si en caso de que Atil no consiguiera el solo original. Miren, aquí ya se le da una falla. Nunca me había dado cuenta de que no tenía la potencia para sostener su arma. Demasiado peso. Eso es lo que pasa a Ironhide por andarse queriendo volar la barda con sus armas. The Feel Lucky Punk. Y pues eso es todo. ¿Se las recomendaría? Sí. Está decente para el precio. Muy bueno. Pero pues ya no hay más. Esta es una figura que tenía ya años en Sir Toys. Esperando a que alguien la comprara. Y por fin me decidí yo a comprarla. Y pues eso es todo. Adiós.